Pues antes de nada, le doy la expresión que permitió vivir estos 15 años, por consiguiente le doy gracias a mis papás y a mis patrinos, porque como se recibió me han hecho esta fiesta y también les quiero agradecer a todos ustedes que me han acompañado en este momento de mis pacientes. Que todos vengan. Gracias. 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 Gracias.